Los viajeros hacia el municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño, ahora pueden pagar el pasaje con la tarjeta cívica del Metro de Medellín. Estos buses tienen conexión con el sistema en la estación Exposiciones. Esto es indudablemente un hito para nosotros, para el oriente antioqueño, incluso para el transporte intermunicipal. Indudablemente el metro es un aliado clave y es donde se moviliza la gente. Los buses nuestros normalmente llegan del oriente y acá en la 33, más o menos el 80% desciende de los buses para acceder al metro. El sistema integró la posibilidad de que los más de 25 mil usuarios que se podrían beneficiar con la medida, también tengan la opción de recarga de la tarjeta en el oriente antioqueño. Claro, allá ya tenemos unos puntos habilitados de gana para recargar la cívica y se puede recargar también por internet. Este medio de pago está habilitado para los usuarios de la ruta La Ceja-Medellín y Medellín-La Ceja. Por el momento Transunidos ha tomado la decisión de empezar con un servicio de seis buses, los más modernos que Transunidos tiene en este momento. Se habilitan entonces con este cobro electrónico, con sus GPS y empiezan a trabajar con un impacto mucho más positivo desde el punto de vista de tecnología, de transformación digital. Actualmente el metro opera el recaudo de 34 empresas transportadoras que suman más de 2 mil buses. Gracias. Gracias.